La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía del 15 de febrero, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Ofrecemos esta celebración por los siguientes difuntos. Monseñor Ángel Salvador, Emiliano González, Pedro Fabián, Pedro Julio Cabrera, Félix Martínez, Ricardo Antonio Martínez, Basilio Benítez. Además, oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por el cese de la violencia en los hogares dominicanos. Queremos agradecer a los hermanos que nos acompañan en los estudios de Televida y a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Para presidir esta Eucaristía, nos acompaña el Padre Miguel Ángel Cabrera, rector del Seminario Jesús Buen Pastor. Nos ponemos en pie y con el canto de entrada iniciamos la celebración. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, Él es quien perdona todas mis maldades, Él es quien me colma de amor, bendeciré al Señor, con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Agradecerle a nuestro Padre Dios que nos permite celebrar esta Santa Eucaristía. Ponemos aquí a sus pies en el altar cada una de nuestras intenciones particulares. De manera especial, una intención que ya se ha puesto desde el inicio, que es nuestra oración, nuestra colaboración siempre y nuestra promoción con las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros. El rey no podría volver todavía a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Y tras pedir consejo, el rey fundió dos becerros de oro y dijo al pueblo, Basta ya de subir a Jerusalén, este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto, e instaló uno en Betel y otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo, que no eran descendientes de Levi. Jeroboam estableció una fiesta en el mes octavo, el día quince del mes, a semejanza de la que se celebraba en Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había esculpido y estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que instituyó. Después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados dentro del pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo a la casa de Jeroboam al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de mí por amor a tu pueblo. Acuérdate, Señor, de mí por amor a tu pueblo. Hemos pecado como nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que siempre me ha llamado la atención de este evangelio es que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios y a pesar de ser Dios, a pesar de tener todo el poder que se pueda tener, en este milagro tan maravilloso se ve incluso la necesidad que tiene Él de que el milagro no sea hecho solo por Él. Y es como si Él necesitara de que los que estaban ahí, de que los discípulos, de que los demás, aportaran algo para Él poder hacer el milagro. Por eso le pregunto a ellos, ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes que puedan poner aquí frente a mí y para que yo con eso pueda hacer algo? Y asimismo en la Santa Eucaristía, en el momento de las ofrendas, a veces principalmente los domingos, la gente viene con el pan y con el vino. Te ofrecemos esto que es fruto del trabajo de los hombres, de las mujeres, fruto de la tierra. Quiere decir que lo mismo que nosotros hemos producido es lo que nosotros le estamos presentando a Dios. Y eso que nosotros le presentamos a Dios ahí es lo que Él utiliza para convertirlo en su cuerpo y en su sangre. Si nosotros no lo presentamos, lamentablemente no se puede convertir en su cuerpo y en su sangre porque no hay nada para convertir en cuerpo y sangre de Cristo. Yo hablaba recientemente con un compañero que está en un lugar donde hay muchos campos, donde yo estaba antes. Y él compartimos experiencia de que muchas veces por la prisa uno sale y no se da cuenta que el bulto de las misas que celebró el día anterior ya no queda en forma ni queda vino. Y a veces llega uno para un campo que queda una hora, hora y media y cuando está allá es que se da cuenta de que se le quedó el vino. ¿Y qué pasa cuando falta el vino o faltan las formas? No se puede celebrar la misa. Entonces, no es posible porque a mí se me quedó, se me olvidó, se me pasó, pensé que había. Tomé el bulto. Lo mismo es lo que dice Jesús hoy. Nosotros como seres humanos tenemos que aportar algo, tenemos que poner algo. Yo debo de tener algo para que el Señor lo multiplique. La pregunta hoy sería, así como Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿cuántos panes tienen? Sería, ¿qué tienes tú para que el Señor multiplique? A veces nosotros decimos, Señor, que nos dé paciencia, ¿verdad? Pero ¿cuánta paciencia tienes tú que Él pueda tomarla y Él pueda multiplicarla? Al Señor que nos dé amor, pero ¿cuánto amor tienes tú que Él pueda tomar ese poquito de amor, aunque sea pequeño, y multiplicarlo? Así que vamos a pedirle al Señor en este día que nos dé esa conciencia, nos dé esa conciencia de saber que para Él hacer grandes cosas, para Él hacerse presente, necesita de la colaboración de cada uno de nosotros. Si nosotros no colaboramos, aunque Dios sea todopoderoso y tenga muchísimas formas de hacer lo que tiene que hacer, pero se la ponemos más difícil. Es como que usted salga a chapear con un machete boto. Si usted sale a chapear con un machete boto, nos decía un profesor, va a hacer poca cosa. Y a veces nosotros parecemos un machete boto en la mano del Señor. Así que vamos a afilar, ¿verdad? Esos machetes. Yo sé que la gente que me esté escuchando y que esté en el campo me está entendiendo muy bien. Así que vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos ser esos colaboradores que Él necesita para hacerse presente y para hacer los milagros grandes que se necesitan en nuestro mundo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones. Por la iglesia, alimentada por el pan de la Eucaristía, para que dé testimonio de unidad y de tolerancia al mundo que vive dividido por las guerras y el egoísmo, oremos. Orgamos, oíenos. Por los que han hecho el poder un Dios en nombre del cual sacian su codicia y arrebatan los derechos fundamentales de la persona para que reconozcan al único Dios verdadero y se conviertan a Él, oremos. Orgamos, oíenos. Orgamos, oíenos. Mira, Señor, estas oraciones que te hemos presentado, mira aquellas que están en lo más profundo de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces, Más que es esto para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. Más que es esto para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es esto, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti, toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana al Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana al Señor. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, Porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria Oh sana, oh sana, oh sana al Señor Al Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor, Dios mío, Dios mío, creo en ti y te adoro Que el quinto y alabado sea por siempre Señor, doy la maldad de mis hijos Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor, Dios mío, Dios mío, creo en ti y te adoro Que el quinto y alabado sea por siempre Señor, doy la maldad de mis hijos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Feliz Señor Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria Sus obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones A través del Espíritu Santo A través del Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado seas tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu honrada y la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No te extraes de atención Y no te perdonamos Líbranos de todos los males, Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz la estejo, mi paz la estoy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Dense fraternalmente la paz He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado Dichoso los que le siguen Ten piedad He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado Dichoso los que le siguen Ten piedad He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado Dichoso los que le siguen Danos La paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Llamados a participar De este gran banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén 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 Amén. Yo no te pido, mi Jesús, ni riquezas, ni la fama, solo te pido un corazón que se parezca al tuyo. Que no se quiebre ante el dolor, que sea manso, que sea humilde, que sea capaz de dar amor y morir por sus amigos. Dame, Señor, un corazón de siervo, un corazón de niño, de pobre y de mendigo. Un corazón, un corazón atento, un corazón que escuche tu voz en el silencio. Un silencio en el silencio. Señor, yo no te ofrezco, mi Jesús, sacrificios ni oblaciones. Solo te ofrezco un corazón para que lo transformes. Dame, Señor, un corazón de siervo, un corazón de niño, de pobre y de mendigo. Un corazón, un corazón atento, un corazón que escuche tu voz en el silencio. En el silencio. En el día de hoy el Señor nos pregunta, ¿qué tienes tú para que yo pueda multiplicar? Ayúdanos tú mismo, Señor, a tener eso que necesitamos para presentártelo a ti como ofrenda y que tú lo puedas santificar. Como decía aquel santo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ayúdanos, Señor, a sembrar, a hacer crecer en nosotros una vida de santidad. Ayuda a crecer en nosotros eso que hace bien y eso que multiplicado puede ayudar a muchos. Amén. 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 Oremos. O Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera de una manera muy especial enviarle saludos a todos los socios y celadores de toda la arquidiócesis de Santo Domingo y también a todos aquellos que nos puedan escuchar a través del país y fuera del país, que sé que también muchas personas nos ven y nos escuchan. Y decirle que sigamos motivados con la colaboración, con la promoción, con la oración siempre por las vocaciones de la vida sacerdotal y consagradio. Ojalá que siempre nosotros tengamos pendientes nuestras oraciones y que podamos decir, este Padre nuestro, esta Ave María, va por las vocaciones y que usted también lo pueda ofrecer por un sacerdote, por una hermana religiosa, por un religioso que usted conozca, para que el Señor lo siga fortaleciendo en su vocación. Y ellos puedan decir, como decía recientemente, que los religiosos, religiosas, la vida consagrada, tiene que ser antorcha que brille en medio de las tinieblas que pueda ofrecer este mundo. Así que tenemos nosotros ese encargo también. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Hacemos gracias a Dios. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Tu sangre me sana y sacia mi alma. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. El Espíritu Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Gracias.